Marcelo Tinelli sorprendió a todos. En los últimos días, un rumor comenzó a circular en los medios de comunicación y redes sociales, sugiriendo que Marcelo Tinelli y su productora, La Flia, estaban involucrados en el nuevo programa de Dennis Dumas en la TV Pública. Sin embargo, esta información fue rápidamente desmentida por el periodista Juan Etchegoyen, quien aclaró que ni Marcelo Tinelli ni su equipo tienen participación alguna en dicho proyecto. Dennis Dumas, una reconocida figura de la televisión argentina, debutó recientemente en la TV Pública con un nuevo formato denominado Nuevas Tardes. Este programa, producido por el Chato Prada, ha generado gran expectativa entre los televidentes. No obstante, la aparición del nombre de Marcelo Tinelli en relación con este proyecto desató una serie de especulaciones y rumores que rápidamente se propagaron. Juan Etchegoyen, conocido por su labor periodística en el ámbito del espectáculo, utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. En su cuenta de X, Etchegoyen afirmó que la información sobre la supuesta participación de Tinelli y La Flia en el programa de Dumas era completamente falsa. Según sus fuentes, ni el conductor ni su productora tienen injerencia en este proyecto, desmintiendo así los rumores de un contrato millonario de 65 millones de pesos. Esta aclaración resulta significativa, ya que Marcelo Tinelli es una de las personalidades más influyentes de la televisión argentina. Su nombre está asociado a grandes éxitos televisivos y su productora, La Flia, ha sido responsable de numerosos programas de alto rating. Por lo tanto, cualquier rumor que lo involucre genera un gran revuelo mediático.